... Francisco Carrau, que era hermano de mi bisabuelo, era tío bisabuelo nuestro, y su sobrino José Pedro. Francisco tenía 28 años, José Pedro 17, era su secretario, y estaban en viaje de negocios, ellos habían recorrido el norte de España, en la zona de Galicia. Bueno, digo, hace sus negocios, y en la propia carta le pone a su hermano Pedro, que era el mayor y el que estaba un poco a cargo del negocio, que habían tomado conocimiento de que existía un barco, que era el Titanic, que hacía el viaje en tiempo récord, digamos, de Londres a Nueva York, y ellos el destino siguiente era Nueva York, también por trabajo. Con lo cual se cambiaron, ellos tenían pasaje en otro barco, y lograron obtener dos pasajes en primera clase en el Titanic, y bueno, abordaron el Titanic, que luego, por las circunstancias que conocemos, no llegaron a Nueva York. Este reloj de Francisco Carraú sobrevivió porque lo había dejado reparar en Londres cuando abordó el Titanic. Meses después fue entregado a la familia Carraú. Es la única joya, lo que queda, de aquel Carraú que murió en el Titanic. ¿Qué significa para ustedes, ahora este aniversario, la presencia de cadenas internacionales de televisión, volver a abrir las cajas, las joyas familiares, volver a vivir todo esto? Digamos que se mantiene vívido en el tiempo como un recuerdo lejano, porque esto ocurrió hace 100 años, Francisco o el tío Paco, como decía papá, murió a los 28 años en 1912. Pero bueno, es algo que sí que remueve y que causa, por un lado, sensación de orgullo de haber tenido antepasados que estuvieron allí y que aparentemente tuvieron una actitud heroica o valiente, porque bueno, era un pasajero de primera clase que no sobrevivieron.